Donde hizo el lanzamiento del plan de mil toros de la provincia, donde también se entregaron certificados de subsidios para productores que estaban en emergencia agropecuaria para la compra de un toro, que eran 30 mil pesos. ¿Ese es el plan de los mil toros? Ese es el plan de los mil toros, es un programa que está destinado para la gente del sur, para aquellos productores que están en emergencia agropecuaria o desastre, así que le entregaron 30 mil pesos a cada uno, que de acá del departamento Roca, 18 productores recibieron este subsidio, y además esto viene anexado a créditos del CFI y del Banco de la Provincia de Córdoba, también para aquellos productores que no están en emergencia, pero que necesitan un reproductor, también están disponibles y que si se quieren acercar a la agencia lo vamos a estar asesorando, que son créditos a muy baja tasa, estamos hablando del CFI de un 4,5% anual y del Banco de la Provincia de Córdoba de un 11%, en realidad es del 17%, pero la provincia le da la posibilidad al productor de poder sacar el crédito a una tasa del 11%. Va a dar comienzo la cuarta muestra que organiza la Sociedad Rural de Buchardo conjuntamente con la municipalidad, también el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a estar presente, según nos contaba el Intendente Ricardo Sorrilla, el Ministro estaría presente el día domingo ahí en Buchardo, y bueno, y contarle a la gente que el gobierno de la provincia va a estar presente con una carpa institucional, donde va a estar funcionando el Ciudadano Digital Móvil para todos aquellos que aún no han hecho su registración. Esto es muy bueno y es importante que lo hagan, ¿por qué? Porque la registración en Ciudadano Digital Móvil viene de la mano del ingreso a un programa del gobierno que se llama Buenas Prácticas Agropecuarias. Este programa que lanzó el gobierno se trata de un incentivo económico que estimula a los productores a realizar buenas prácticas, adherir a estas buenas prácticas y aumentarlas en el futuro, porque es un monto de dinero que el productor agropecuario recibe anualmente. Digamos, por cada práctica que el productor adhiere recibe un monto económico que tiene que ver también, o estaría en relación con la cantidad de hectáreas que el productor estaría trabajando. Las prácticas que el gobierno estimula o incentiva son las capacitaciones, son los análisis de suelo que realiza el productor, de acuerdo a un mínimo de un 4% de pasturas hacia arriba, digamos, superior a un 4%, el gobierno también los estaría estimulando económicamente, por encima de un 20% de gramínea, también habría un estímulo económico. Un plan pecuario, aquel productor que es ganadero y presenta un plan pecuario certificado por un veterinario, también recibe un dinero. Para hacer un resumen muy sintético, te diría que un productor de 200 y pico hectáreas, estaría recibiendo un monto aproximado, de acuerdo a las prácticas que adhiere, entre 50 y 60 mil pesos, que no es un monto, me parece, menor, es importante, si bien no es una gran suma de dinero, pero como lo dice la palabra, es un incentivo. ¡Gracias!